Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para Kiss Me Hardy, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, la lleva Miss NN junto a la número 3 Bramble Bay a tratar de buscar la punta, en el tercero Love Her Loves, en el cuarto aparece Latin Nikita, en el quinto intenta movilizarse Rosebud Hope, en el penúltimo se queda Amazing Queen, mientras que la número 1 Kiss Me Hardy se ha quedado en la última colocación. Miss NN está adelante, trae ventaja de 3 cuartos de cuerpo sobre Love Her Loves que viene a presionarla en 23-4 el primer cuarto de milla, Bramble Bay está en el tercero de la expectativa, en el cuarto aparece Latin Nikita, en el quinto está la llegó Amazing Queen, junto a ella viene apareciendo Rosebud Hope, mientras que el 1 Kiss Me Hardy continúa en la última colocación del primer al último, hay escasamente unos 8 cuerpos. En la recta de enfrente el 5 Miss NN con Vincent Cheminot está en la punta, Love Her Loves con José Luis Ortiz la persigue, está solamente al pescueso, en el tercero Bramble Bay con Irado Ortiz, en el cuarto aparece Latin Nikita con Paco López, en el quinto por la baranda Rosebud Hope con Edgar Sayas, más afuera aparece Amazing Queen con Gafalione, y el 1 Kiss Me Hardy con Jaramillo empieza a acercarse desde la última colocación. 48-1 la media milla, se defiende Miss NN, ataca Love Her Loves y mejora bastante Amazing Queen por la parte externa, pasa al tercero y se va contra las punteras y la está emparejando, en el cuarto Latin Nikita, en el quinto Bramble Bay buscando un pase, otra que trata de acercarse es el 2 por la baranda, cuando ingresan ya a la recta final de Gafalione para el 4, se va a la punta, la lleva Amazing Queen, ataca el 3 por la baranda y atropella, la lleva Rodolfo Hope por segunda línea, pero se escapa Amazing Queen, la de Martín Dresler con Gafalione, y no puede perder a puro brazo fácil, ganó Amazing Queen, segundo Bramble Bay, tercero Robert Hope, cuarto para Miss NN.